Vamos a entrar al otro tema. Esto fue la mañanera. Creo que fue lo más importante de la mañanera el día de hoy, el presidente justamente hablando de esto. Pero quiero solamente agregarle lo que pasó el día de ayer. Fue una trifulca en la Cámara de Diputados, se agarraron a trancasos, literal, esta no fue broma, ya extrañaba su segura servilleta los martes de luchas en San Lázaro, máscara contra Cabellera, se tuvo que posponer la lucha, ya no me acuerdo en qué round íbamos, si soy muy honesta, porque hubo un receso muy grande. Pero, ¿cómo inició el pleito? Esto es muy sencillo. El pleito inició porque, me encanta, y en la arena Congreso de la Unión, permítame decirle, y en la arena Congreso de la Unión el pleito inició porque la diputada de Morena, la diputada de Morena, puso una reserva. Le voy a explicar qué reserva puso. La diputada María Clemente García Moreno, que de hecho es una diputada de la comunidad LGBTTI, es una diputada que puso su experiencia con organizaciones de la sociedad civil para decir, vamos a dar un año. O sea, la reserva de la diputada, fíjese qué fue, un año, un año, para que las organizaciones de la sociedad civil y Hacienda pudieran llegar a un evento homologado, llamémosle así, a una transición que permitiera erradicar bajo otros esquemas la corrupción, el desvío de recursos, la evasión fiscal, etcétera, en la que han incurrido empresas, personas morales, sobre todo, estamos hablando de personas morales, ni siquiera es personas físicas, el objetivo aquí, son personas morales o personas físicas con actividad empresarial que manejan millones de pesos para que dejen de utilizar a la sociedad civil como una herramienta de evasión fiscal, que es finalmente lo que han hecho. No todos, no, no todos. Las organizaciones de la sociedad civil son malas, no, no son malas. Pero sí hay muchas cosas que cambiar bajo estos esquemas, porque en nombre de la caridad y la filantropía se ha caído en evasión fiscal y se han caído en muchas otras ilegalidades, incluso dentro de organizaciones de la sociedad civil que son creadas con fines muy altruistas y que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el dinero? Porque uno no ve claro. ¿Reciben donaciones? ¿Y qué usan con esas donaciones? Pues no sé, valdría la pena que luego le preguntáramos a Nateresa Aranda, por ahí, que es una panista que ha estado bien comprometida con las organizaciones de la sociedad civil, preguntarle a Nateresa Aranda, pues, qué tanto ha contribuido con esas organizaciones de la sociedad civil, o quizás a Blanca Alcalá, otra legisladora del PRI, respectivamente, también de Puebla, que, pues, ha estado también muy metida con organizaciones de la sociedad civil. Valdría la pena preguntarle si puede regresar a Puebla a darle la cara a las organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, como esas, muchas. Así que aquí el tema es justamente el asunto de la filantropía. Están utilizando el tema de la caridad y se agarraron de la reserva que puso la diputada de Morena María Clemente en favor, ni siquiera de eso, o sea, sí en favor de las organizaciones de la sociedad civil, pero en favor de llegar a un punto medio, punto medio, para que pudieran ajustarse y que ni unas ni otras perdieran aquí el contexto. ¿Por qué estamos en este punto? Y este es un debate. Este es uno de esos debates que debimos de tener hace muchos años, pero que nadie quiere tener porque las organizaciones de la sociedad civil saben la realidad y porque los panistas, priistas y demás que están defendiendo a los millonarios, nótese lo que voy a decir, a los millonarios que deducen impuestos a través de la sociedad civil, no quieren aceptar. Más bien, no quieren que usted acepte y se entere. Las organizaciones de la sociedad civil saben perfectamente que si no hay un estímulo jugoso para los millonarios, para aquellos que les donan millones de pesos, simple y llanamente no va a haber donaciones para que cumplan su propósito. O sea, es un falso humanismo, es una falsa filantropía, es una falsa caridad, porque no están donando porque realmente quieran ayudar y ser socialmente responsables. Están donando para pagar menos impuestos. Así es, esto es sencillo. Y aquí he escuchado una cantidad de comentarios, pero cantidad de comentarios en las redes sociales diciendo que debería yo de leer la ley porque a las organizaciones de la sociedad civil a las que les quieren quitar los donativos son a las de niños y mujeres. Y yo, ¡ah caray! Son 300 páginas de la miscelánea fiscal 2022 y en ninguna de ellas habla de alguna actividad a la que se le quiera deducir más y otra a la que se le deba deducir menos. No. En realidad lo único que se está proponiendo es que, pues en vez de deducir el 10%, si no estoy mal, que se deduce actualmente, se deduzca el 7%. ¡Nada más! ¡Nada más! O sea, el cambio es ese, para que me entiendan. No están diciéndole a las empresas, y escuchen bien lo que les digo, porque el debate en la Cámara de Diputados era con esos argumentos. Es que ya no quieren que le demos dinero a las organizaciones de la sociedad civil. Es que ya no quieren que nosotros apoyemos a la sociedad civil. Es que nadie les está diciendo que dejen de donar. Solo les están diciendo que en vez de deducir 10%, van a deducir 7%. ¡Nada más! ¡Nada más! Así de sencillo. Eso es lo único que les quieren decir. Simple y llano. Sencillito. Que evidentemente, para una persona que done y póngale a ustedes 2 mil pesos, pues no, a mí me deducen el 10, me deducen el 7, yo la neta cuando dono ni siquiera pido recibo de deducción. O sea, voy y dono y ya, ¿para qué? O sea, perdón, cuando uno va a donar, he visto gente que no tiene ni para comer, y en tiempos de necesidad agarra algo de lo que tiene, agarra una cobija, agarra una lata de frijoles, agarra una botella de agua y la da y la dona. Y no, evidentemente no lo van a hacer porque, ¿me puede deducir impuestos? ¡No lo van a hacer por eso! No, 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 no se me confunda aquí. Esto es porque para los que donan 10 millones de pesos, pues evidentemente sí representa un cambio importante, dejar de deducir el 10% de 10 millones que deducir el 7% de 10 millones. Ese es el tema. No estamos hablando para la gente de a pie que sí se compromete y quiere ayudar porque se compromete con la sociedad, porque es solidaria y porque es humanitaria. Nada tiene que ver el debate con eso. El debate está justamente por los que donan millones de pesos con tal de deducir cada vez más y pagar menos impuestos. Ese es el debate. Porque, le repito, no es lo mismo donar 10 millones y deducir el 10% que donar 10 millones y deducir el 7%. El cambio es donde cientos miles de pesos. Dicho eso, que ya le expliqué cómo está el tema, quiero que usted escuche lo que dice Morena, porque justo los diputados de Morena rescatan que las deducciones sí son posibles por el 7%. Las deducciones sí serán viables, pero solo podrán deducir el 7%. Nadie le está diciendo que dejen de donar. Eso lo están diciendo los del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Ellos son los que están condicionando las donaciones a cambio de deducciones. No es la ley, no es la propuesta. Son ellos. Vamos a ver a escuchar lo que dice Morena sobre las deducciones al 7%. Que quede claro, no se busca evitar el altruismo legítimo. Sí lo hay, lo reconocemos. Se busca evitar abusos. Se mantiene la posibilidad de deducir por personas morales hasta el 7% de las utilidades fiscales. Ya no más evasión. Eso es lo que se está buscando en este nuevo Estado de Nación. En este nuevo Estado que está garantizando un nuevo régimen que usted... Aquí le quiero dar algunos datos. El donativo es 100% deducible, pero hay un monto máximo. Justamente acá, en donativos a la federación, entidades federativas, municipios u organismos descentralizados es hasta el 4% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior en caso de ser persona moral o los ingresos acumulables del ejercicio fiscal inmediato anterior tratándose de personas físicas. En donativos a donatarias autorizadas por el SAT, cualquier organización de la sociedad civil que sea autorizada, no todas las organizaciones de la sociedad civil reciben donativos, no todas pueden. Las donatarias autorizadas hasta el 7% de la utilidad fiscal o ingresos acumulables a que se refiere el inciso anterior. En ningún caso, el monto total de la deducción debe ser superior al 7% de la utilidad fiscal que se tenga acumulable o ingresos acumulables al ejercicio anterior. Aquí, insisto, nadie les está diciendo que dejen de donar. Nadie les está diciendo que dejen de donar. Tampoco les están diciendo que les vamos a quitar las deducciones. No, porque lamentablemente sabemos que si no hay deducciones, no donan. Pero hay otro argumento que me parece muy curioso cuando dicen que el gobierno no entra a ciertos lugares por la incapacidad, por falta de presupuesto, por falta de infraestructura, lo que quieran. Y ahí sí han logrado entrar algunas organizaciones de la sociedad civil. Es cierto, claro que es cierto. Por ejemplo, fundaciones como Michimau, me decía ayer el productor, tienen un trabajo muy bueno con los niños que lamentablemente terminan quemados. Claro que sí. Fue gracias a ellos que muchos niños de la guardería ABC, por cierto, terminaron atendidos en el hospital de Estados Unidos por las quemaduras que llevaban. No fue gracias al gobierno. Fue gracias a la fundación. Michimau. Le estoy poniendo un ejemplo bastante válido y bastante real. Por supuesto que llegan a donde dicen, a donde a veces no llega el gobierno y que se mueven más rápido. Claro que lo hacen, porque justamente su atención está enfocada exclusivamente en eso. Aquí incluso uso este ejemplo para decirle la fundación Michimau lleva a los niños de la guardería ABC a ser atendidos por las quemaduras y el gobierno abre un fideicomiso para atender exactamente a esos mismos niños. No podemos comprobar ni siquiera que el fideicomiso que abrió el gobierno en ese momento llegara y beneficiara a los niños de la guardería ABC. ¿Quién sabe a quién benefició? Porque a los niños no se les puede comprobar que ellos fueran a las víctimas. Para que entienda cómo se ha distorsionado la realidad, claro que las organizaciones de la sociedad civil ayudan, pero aguas, no sería más bonito que aparte de donar también pagar a tus impuestos. Impuestos que deberían servir para fortalecer las instituciones que no están llegando a donde deberían llegar y en donde sí están llegando las organizaciones de la sociedad civil. ¿Me explico a dónde voy? Si uno quiere ayudar, creo que es más bonito ayudar en los dos sentidos. Ayudar a los niños, ayudar a las organizaciones de la sociedad civil y seguir pagando tus impuestos para que se fortalezcan las instituciones y que entonces tengas instituciones capaces de ayudar a niños quemados y fundaciones como Michoumau ayudando a niños quemados. Ayudarías a más personas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil ayudan pero tampoco tienen la capacidad para ayudar a todos. Y claro, también hay organizaciones de la sociedad civil que ayudan a unos sí y a otros no y desconocemos el criterio y tampoco podemos irles a decir y exigirles que nos digan por qué no ayudan a unos sí y a otros no y que nos rindan cuentas porque son organizaciones de la sociedad civil. Eso se lo podemos exigir al gobierno. ¿Qué es? Si el debate fuera realmente sobre el uso del dinero para fortalecer las instituciones si el dinero si el debate realmente fuera porque es que el gobierno quiere ganar mucho más dinero porque han argumentado algunos diputados que quiere cada vez más dinero y que es una es una es un barril sin fondo que quiere recursos entonces el debate no debería estar centrado en si les dejan hacer hacer deducciones o no sino que el debate debería estar centrado en cómo vamos a ponerle un candado a estos impuestos o vamos a destinar los impuestos nuevos que se generen para fortalecer ciertas instituciones en el presupuesto o sea quieren recibir más dinero perfecto vamos a fortalecer ese dinero para que llegue a instituciones de ayuda social para que llegue a las instituciones gubernamentales que justamente tendrían que estar llegando a donde llegan las organizaciones de la sociedad civil y ese no es el debate el debate aquí ha sido y seguirá siendo lamentablemente para PRI y PAMPRD nos quieren cortar las alas quieren atacar a las personas que son que tienen un corazón de oro y que quieren ayudar a los demás el argumento que están utilizando lo quieren hacer meramente emocional y nada tiene que ver con lo emocional porque esto solamente le pega a aquellos que donan millones de pesos o sea al 10% de la población mexicana así al 10% de la población que son los ricos de los más ricos que donan para deducir impuestos y pagar menos o incluso algunos de ellos para lavarse las culpas y decir ya cumplí con la sociedad ya me pudiera comprar mis 10 bolsas hermes así más o menos está funcionando esto es como la fábula de la iglesia a la que luego se refiere el presidente López Obrador de peco toda la semana llega domingo voy a la iglesia se limpian mis pecados y vuelvo a empezar más o menos así van funcionando las organizaciones de la sociedad civil y lo saben personas van y donan y dicen bueno ya cumplí con la pena ahora quién me voy a pasar a fregar muchos lo han hecho así son todos claro que no hay gente le repito muy comprometida con las causas hay gente de verdad muy comprometida con ayudar a la ciudadanía hay gente de verdad que sí se compromete y que deja su vida y que da todo con tal de ayudar a los demás a ellos se les agradece se les reconoce pero no son todos así que dejemos de andar con este debate y dejemos de distorsionarlo porque el debate es uno solo solamente le están diciendo que van a deducir menos no les están diciendo y nadie le está diciendo que dejen de donar eso lo están diciendo el PRI-PAN-PRD así que aquí las que deberían estar completamente indignadas son las organizaciones de la sociedad civil porque literalmente están prostituyendo la ayuda social a cambio de una evasión fiscal ahí se la dejo de tarea y eso para la reflexión ya nos vamos mi querida familia de Sin Censura porque claro que sí viene Vicente Serrano con mucha más información entonces vamos justamente a enlazarnos ya en unos minutos más con Vicente Serrano yo les mando un abrazo a todas no se nos despeguen aquí de Sin Censura Sin Censura Media Sin Censura TV Sin Censura Presenta también estén bien presentes en Vicente Serrano el canal de Vicente Serrano y también en el canal de Noticias Mix y a mí síganme en todas mis redes sociales como síganme también en AlChile porque justamente creo que vamos a armarnos hoy un TikTok sobre este tema de las organizaciones de la sociedad civil para que les llegue más claro más dinámico y entendidito con todos los puntos porque si no la gente la neta anda creyendo cosas que no son no se me deje guiar por la mala información combatamos la infodemia y nos vemos en todas mis benditas y maravillosas redes sociales gracias a toda la familia Sin Censura nos vemos mañanita adiós Música 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 Música